Hola a todos y a todas, vamos a comenzar con el primer capítulo de Legend of Zelda Ocarina of Time Antes que nada, miren la presentación Y aquí está, Legend of, Ocarina of Time Ahí viene Link, paseándose a Epona Ahí en el casillo de Hyrule Ya vamos a empezar El archivo 1, sí, cualquier archivo sirve Vamos a ver T.J. Tocará Mystery J Sí, tocará Mystery J Porque, ¿qué más? Y vamos a comenzar con la aventura ¿Por qué no? En el vasto y profundo bosque de Hyrule He servido como espíritu guardián Soy conocido como el árbol de Ku Ah, lo que es el árbol de Ku Los niños del bosque de los Kokiri viven aquí conmigo Cada Kokiri tiene su propia hada guardiana Sin embargo, hay un chico que no tiene un hada No ven esos sonidos Vaya, ahí se ven claro a Mario y a la Poké Y a la Ultra Ball Más el cuadro Mira, aquí es para ganar ese sombrero, ¿no? Mira, toque aquí No sé, pero bueno Lo haré de ahora en adelante en mis videos Ah, y está ganando Atacando a un Link indefenso Nabi, Nabi, ¿dónde estás? Ven aquí Hay una hija, Nabi Oh, Nabi helada Escucha mis palabras Las palabras del árbol de Ku Lo sientes Un clima maligno está descendiendo sobre el reino Las fuerzas malévolas se están reuniendo para atacar Hyrule Hace tiempo El bosque Kokiri, fuente de vida Ha estado como una barrera que disuarde a los foraceros Y mantenía el orden del mundo Pero, contra esta tremenda maldad Incluso mi poder no es nada Ha llegado el momento en que el chico sin nada Comienza su viaje El joven cuyo destino es conducir a Hyrule Por el camino de la justicia y la verdad Nabi, ve ahora Encuentra a nuestro joven amigo y guiarlo hacia mí No me queda mucho tiempo Vuela, Nabi, vuela El destino del bosque No, del mundo depende de él Ahí viene Ah, ahí vamos a viendo a través de la vista de Nabi Mira, ahí está Ah, vamos a ver Le pasa por la calle Está a medo Va mirando todo el paisaje El paisaje Tratando lealtad No es lo que piensan Ah, aquí está Ah, aquí Ya Uy, eso debió dolerle Le debió dolerle Tratando de cargar una piel Uy, eso debió dolerle cuando se chocó con una cerca ¡Hola! Este de Jota, despierta Este de Jota, arriba el niño tan flojo, me estaba dormido, todos sentamos dormir de vez en cuando y aquí viene la al menos no está tan inconsciente como Mario Pepe Mario el gran árbol por si no lo sabían, estoy jugándolo a través de un emulador de proyectos 64 ahora vamos a donde va el árbol de Q esa es la casa de Link o por un momento Mystery J le puse así en honor a mi canal nada más que hacer aquí vaya que panorama del bosque Kokiri muchas alas van transitando citando y aquí viene esa área está saludando vamos a bajar con cuidado no voy a hacer el temerario aunque no creo que no era nada pero bueno casa de Link no nada no 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 un escudo, no se donde encontrar la espada, en esa hierba como que se encuentran unas rupias, ah, voy a hablar con esa chica, voy a ir por aquí, si, esto es justo donde voy, aquí están todas las flechas, por el momento no puedo ni arrancar las hojas, ah, aquí Navi va, si, ya voy, ya voy, en cuanto ya tenga la espada y el escudo, para saltar atrás, mantén la mira Z y presiona A moviéndote hacia atrás, para atacar rodando Z y con A moviéndose adelante, al rodar evitarás ser herido, si tú tienes la espada, mientras mantienes la mira, puedes hacer un salto de ataque, harás el doble de daño así, así que voy a practicar, luego, voy a, necesitaremos una espada, como dije antes, ah, ahora vamos a, a la vista de Link, aunque muchos lo confunden con Zelda, jaja, claro, Legend of Zelda y muestra a Link, Unas chupias, necesitaré unas, ups, me descuide, esa enorme roca, causa daño, ah, no hace daño tanto mirar, la, 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 no me interesa, ahora vamos por la espada, la espada Kokiri, voy a equiparla ahora mismo, la espada, mira, mira la espada, que chula, mira, la puede sujetar, como si fuera un cuchillo, jajaja, ah, sí, las espadas, son algún tipo de cuchillo, jajaja, los corazones recuperan vida, ahora vamos a salir, y ahora, no, no voy a perder tiempo practicando, vamos a reconectar, suficientes rupias para el escudo, ah, estas rocas son de práctica, así que no, o sea, lo pueden levantar, las rupias vienen de, suelen de matorrales, y todo eso, todo, todo ese asunto, ah, también vienen, de las rocas, ah, rompe las piedras, es, pull me, pero, sin, tantos músculos, no es parecido, jajaja, levanta, jajaja, ese tipo que está haciendo, jajaja, tratando de levantar las rocas, jajaja, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ese guarda de mi, lo, me, de midor, quiere que repara las casas, las rocas de sus casas, ah, ese es, es la casa de midor, el gran midor, jefe de los coquil, no, este amada dentro de su casa, ah, unos cofres 5 rupias una rupia azul vale 5 rupias ya van 26 como lo ven ahí no, 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 no hacía falta pero, bueno para qué negarme a un objeto vamos a ver vamos a ver si hay rupias en las rocas si vamos a ver no, voy a seguir tirando rocas me va a poder decirlo ah, una rupia azul vamos a explorar los kikukiri aquí es la entrada los bosques perdidos pero, bueno, luego nos entraremos ahí por ahora no, 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 no ya, eso ya lo sabemos lo he mostrado contigo si, así como lo hice ahorita si, así como con la espada vamos a ver eso me faltan 7 rupias vamos a continuar con el recorrido recorrido insular si, ya fue suficiente para por qué no hablar con esa muchacha muchos ya se enteraron de la nutrición que me llamaron por el gran árbol de eco ¿y qué pasa? ¿dónde está el regalo? no tiene botones así para saltar sino que va corriendo y salta mira el vendedor tan chiquito eso es justo lo que necesito un escudo ahora sí podré adentrarme al árbol de eco ir a donde se ubique al árbol de eco no qué nombre casi me olvida casi me olvido aquí tiene tengo un escudo y ahora vamos a ir mira como nada nada como si vamos a hablar si quieres ver al gran árbol de eco deberías equipar al menos con una espada y un escudo ¿eh? ¿qué es esto? ¿qué es eso? oh tienes un escudo de eco ¿y qué es eso? es la espada kokiri dios mío bueno incluso con todo este equipo un cobarde es un cobarde yo yo el gran video nunca te aceptaré como uno de nosotros dime ¿cómo has conseguido ser el favorito de Saria y el gran árbol de eco? ¡eh! está como enojado se me miró vamos a guardar y eso es todo juego guardado y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta de acá abajo si es la primera vez que ves uno de mis capítulos suscríbete subo video viernes sábado y domingo dependiendo de la serie pueden hablando de antes de terminar voy a avisarles una cosa voy a hacer voy a ver si hago un ranking sobre los videos más vistos de mi canal si quieren si quieren que los muestre simplemente haz lo siguiente puedes seguirme en mi twitter que está en la descripción después de eso van a retweetear cuando llegue a los 25 retweets voy a subir un ranking de los videos más vistos de mi canal por el momento el top 7 digo el top 5 o tal vez el top 10 dependiendo de cuántos videos tenga si tengo 10 o más entonces subiré el top 10 pero si hay menos de 10 subiré el top 5 y listo y eso es todo muchas gracias a todos por su atención y por su apoyo no se olviden de comentar para ver si en que puedo mejorar o si les encantó tampoco olviden de compartirlo con sus amigos tal vez les terminen gustando un saludo a todos y a todas muchas gracias que tengan un buen día y hasta luego